hola hola que tal miemillos y crimen miemillas antes de comenzar con el vídeo los invitados a que se suscriban a este y a mi otro canal a los otros canales que les voy a dejar aquí a team rainbow y a dj blog si bajo de aking así que suscriban a todos estos canales y después de hacer eso dejen su gran 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 y les quiero decir que bueno estoy en mi juego le voy a dejar este juego en la descripción si puedo así que pueden jugar este juego que voy a estar haciendo directo en este juego y al parecer yo quiero hacer directo todo viene pero al parecer voy a ser todas las noches directo así que me parecen que puede ser que toda la noche haga directo sólo voy a estar avisando por la comunidad del canal y ahora sí vamos con este gran vídeo recuerden seguirme en roblo si aquí lo voy a dejar mi perfil este es mi perfil recuerden seguirme roblo para llegar a los mil seguidores y ahora sí bueno bueno créeme míos y crimen miemillas y que espero si es gratis de corazón les quiero decir que en todo el vídeo va a haber un código escondido así que si ustedes encuentran el código yo le voy a dar 5 de robo a la persona que encuentre el código a la primera persona que me comente que encontró el código yo le voy a dar 5 de robo así que bueno bueno esto lo voy a hacer lo voy a hacer en todos mis vídeos y tienen que ver el vídeo completo para que encuentren ese código y si lo encuentran le voy a dar 5 de robo así que si ustedes quieren pueden buscar el código en este vídeo ahora sí vamos con el vídeo hola hola qué tal crimen miemillas y crimen miemillas y los gajeros y gajeras de corazón bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal y bueno bueno hoy les voy a enseñar a cómo usted va a poder ser veloz en adobe así como bien veloz pero bueno lo que tienen que hacer es comprarse estos cafés que venden aquí y van a poder tener más velocidad vamos a ir subiendo velocidad miren como ven vamos a ir viendo más rápido ahí está más rápido y más rápido yo me lo voy a ver completo para que vean que sube más de velocidad para los que para los que tengan lag y no tengan un buen internet yo creo que esta es una buena opción miren qué rápido voy ahora mismo no sé si te beba otro si se debe ver otra mercia y vamos vamos a ver si me voy a otro voy más rápido y a ver si me puedo ver el otro y más rápido creo que sí creo que estén no más rápido yo opino que estén no más rápido si opino que sí pero bueno con los cafés ustedes se van a poder ir mucho más rápido y van a poder correr rápido para los que tengan lag porque sé que muchos de ustedes le dan lag a 2.000 pero bueno si tienen lag ya saben comprar unos cafecitos y van a poder ir más rápido este vídeo yo sé que muchos de ustedes saben hacer esto pero bueno veo que hay muchas personas que son nuevas en las 2.000 ya que es algunos suscriptores míos empezaron a jugar a 2.000 ahora pues aquí está mi hermanita les voy a dejar su perfil de Roblo en la descripción para que vayan a seguirla y bueno bueno ahora sí hasta aquí este vídeo adiós para que vayan a seguirla y bueno pues aquí está mi hermanita les voy a dejar su perfil de Roblo en la